Alto ¿Quién va a estas horas de Dios? Menuda noche para deambular La... Fa... Alto ¿Quién va a estas horas de Dios? Menuda noche para pasearla La... Fa... Do... En mi niñez Y en mi juventud Todo lo que amé Lo amé solo Resistir lo es todo Recuérdalo siempre Siempre Es... Del... Al... ¿Quién va a estas horas de Dios? Menuda noche para resucitar La... Fa... No Gracias por ver el video.